El Papa Francisco recibió ayer a los participantes en el Congreso iniciativas en la educación de refugiados y migrantes organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana. Todas las instituciones educativas, afirmó, están llamadas a ser lugares de acogida, de protección o acompañamiento, de promoción e integración para todos sin excluir a nadie. También destacó la importancia de la contribución del Congreso en tres áreas, la de la investigación, la de la enseñanza y la de la promoción social. En cuanto a la investigación, subrayó la importancia de seguir estudiando el llamado derecho a no emigrar, las causas de los flujos migratorios y las formas de violencia que impulsan a las personas a marcharse a otros países. Entre estas últimas destacó no solo los conflictos, sino también los abusos que se realizan al planeta, como la contaminación y la sobreexplotación de sus recursos, que vuelven inhabitables las tierras. En el área de la enseñanza, el Papa afirmó que es importante seguir dando prioridad a los más vulnerables con cursos que satisfagan sus necesidades, también a distancia y con la concesión de becas. Además, aprovechando la red académica internacional, el Papa destacó que las universidades pueden facilitar el reconocimiento de títulos y competencias profesionales de los migrantes y refugiados, en beneficio también de las sociedades de acogida. En relación a la promoción social, Francisco observó que la universidad que interactúa con el contexto social en el que opera puede contribuir a identificar y sentar las bases para construir una sociedad intercultural en la que las diversidades étnicas, lingüísticas y religiosas se consideren una ventaja y no un obstáculo para el futuro común, contando también con que son un escenario privilegiado para promover el voluntariado entre los jóvenes en favor de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes vulnerables. La historia, recordó, nos enseña que la aportación de los migrantes y refugiados ha sido fundamental para el crecimiento social y económico de nuestras sociedades y su aportación podría ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas específicos. Gracias por ver el video.